Hola, ¿estás pensando en estudiar en Canadá pero no sabes por dónde empezar? ¿O a lo mejor estás buscando las mejores promociones para iniciar tu proyecto? Estás en el lugar adecuado. Class Education te presenta sus grandes promociones de otoño 2021, donde encontrarás las mejores promociones de las mejores escuelas en Canadá, hablando de campamentos de verano, año escolar, de secundario preparatoria, programas de estudio de trabajo, programas de idioma y los famosos colleges e universidades donde puedes hacer un diplomado, posgrado, licenciatura o maestría aquí en Canadá. Así que déjanos tus datos en esta página para poder estar en contacto contigo e enviarte estas famosas promociones e iniciar ese gran proyecto que seguramente te cambiará la vida. Y yo te veo en Canadá muy pronto. Gracias por ver el video.